Hola, sí, este es un preservativo o un condón, como quieras llamarle. Y este corto video es para darles un consejo, sobre todo a los jóvenes, sobre la manera como lo utilizan. Muchas parejas están teniendo relaciones antes de la penetración, o con penetración, pero antes de llegar a la eyaculación, y en algún momento van a usar el preservativo. Entonces, después de estos juegos previos, estos juegos sexuales, deciden ponerse el preservativo, que generalmente lo van a hacer a oscuras, al tacto, entonces toman el preservativo y lo ponen. Lo ponen acá, y cuando tratan de desenroscarlo se dan cuenta que no baja más porque lo pusieron al revés. Entonces, lo voltean y ahora sí lo desenroscan. El problema es que durante estos juegos previos, sin penetración o con penetración, pero sin llegar a la eyaculación, se está produciendo constantemente un líquido que se llama pre-eyaculatorio o pre-seminal, que sirve para lubricar la uretra y también para preparar para la eyaculación de los espermatozoides para una probable gestación. Y aunque diferentes estudios y diferentes autores no se ponen de acuerdo si contiene o no contiene espermatozoides, esta secreción pre-seminal que muchos le llaman de manera popular el agüita de coco, es cierto que puede darse una gestación por este líquido y se han descrito muchísimos casos, y también va a depender de muchos factores, porque si has tenido una relación un rato antes, entonces sí va a haber espermatozoides en la uretra, a menos que tu última relación tenga dos días de antigüedad. Entonces, son muchos factores que determinan el riesgo, pero que existe, existe. Pero más allá del riesgo de una gestación, también existe el riesgo de la transmisión de enfermedades sexuales, porque al hacer esta jugada de ponerlo, que se contamine con la secreción y después voltearlo, ahora el condón que va a ingresar a tu pareja tiene la secreción pre-seminal que tiene microorganismos que puede generar la infección. Entonces, mucho cuidado al usarlo, siempre fíjate bien cómo lo estás poniendo, utiliza el condón en todo momento que vas a hacer penetración, porque se puede transmitir enfermedades de esa manera, y también se puede dar un embarazo que no estaba planificado. Cuídate mucho, porque si no, me vas a estar buscando como pediatra. Chao. Chao. Chao.